Desde Producciones Borda Presenta la agrupación más juvenil de Cochabamba LISMER Para toda Bolivia y el mundo Muy bien Siempre estoy buscando a mi destino Por donde voy, por donde lo encuentro Ahora llorarás recordándote de mí O como quieres que te ame Si tienes de a quien amar O como quieres que te quiera Si tienes de a quien querer Un, dos, 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 arriba ¡Rico! Siempre estoy buscando a mi destino Por donde voy, por donde lo encuentro Ahora llorarás recordándote de mi O como quieres que te ame Si tienes de a quien amar O como quieres que te quiera Si tienes de a quien querer Ya no, ya no, ya no te quiero mi amor Sufrirás por mi, por este falso amor Ya no, ya no, ya no te quiero mi amor Sufrirás por mi, por este falso amor Ya no, ya no, ya no te quiero mi amor Sufrirás por mi, por este falso amor Ya no, ya no, ya no te quiero mi amor Sufrirás por mi, por este falso amor Ya no, ya no, ya no te quiero mi amor Sufrirás por mi, por este falso amor Ya no, ya no, ya no te quiero mi amor Sufrirás por mi, por este falso amor Y me voy Sufrirás por mi, por este falso amor Sufrirás por mi, por este falso amor